La paritaria nacional es equiparar el salario base de todas las provincias. A partir de ahí, cada provincia puede negociar distintos tipos de acuerdos en el marco del convenio colectivo de trabajo y tener siempre un plus en materia salarial. Sí, lo que establece la ley es la ayuda y el acompañamiento del Estado Nacional respecto al financiamiento del sistema educativo provincial. Bien, entonces eso alivia y más en un contexto de estas características. Muchísimo, porque no solamente hablamos de paritaria nacional, sino también hablamos de infraestructura a nivel nacional. Seguramente se van a reanudar el proyecto 3.000 Jardines. La construcción de distintas escuelas de la provincia tiene en ejecución. Hemos inaugurado el día sábado la escuela secundaria 7.731 en Telsen, una escuela muy moderna, especializada en ciencias naturales, con un laboratorio de última generación. Entonces, creo que si profundizamos todas esas políticas de nivel nacional y la provincia va de la mano con el Ministerio de Educación y la Organización, creo que podemos hacer todas las importantes. Han dicho desde el gremio que si los compromisos no están cumplidos para el inicio del próximo año, no comienzan las clases. Bueno, ¿cómo toman ustedes eso? No, a ver, es una negociación que hemos tenido y un intercambio de opiniones que también hemos tenido y que estamos todos de acuerdo. Creo que lo más importante es que la decisión política del presidente Alberto Fernández, es que las clases deben comenzar en cada una de las provincias en tiempo y forma. Y la decisión política de la provincia también lo es, pero hay compromisos, ¿llegan a cumplir las condiciones enjuntadas? Esperemos que sí, mañana es la asunción del presidente y seguramente que en el transcurso de la semana me estaré juntando con el ministro Trota. Y la ley de infraestructura escolar, ¿cómo va a quedar finalmente ese planteo? A ver, el proyecto original que habíamos establecido fijaba distintos porcentajes en impuestos de sesos y otro tipo de impuestos provinciales, los cuales nos hemos comprometido que en el transcurso de la semana el Ejecutivo va a presentar el proyecto de infraestructura escolar. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál va a ser el perfil? No, el perfil es directamente establecer distintos porcentajes del impuesto de sellos, del impuesto específicamente de apuestas online que se creen, impuestos respecto a la generación de energía eólica que se creen, y nosotros que con ese conjunto podemos estar conformando un nuevo fondo, porque existente hay en las partidas provinciales, entre 300 y 400 millones de pesos. Entonces, ¿se garantiza el funcionamiento de ese fondo, pero con dinero proveniente de otro lado, digamos, no como estaba planteado originalmente? Correcto. Está bien. ¿La negociación con los gremios, ¿cuándo se va a retomar o cómo va a ser para el año próximo? No, nosotros tenemos reunión el día miércoles 11 de esta semana para seguir charlando. En la última negociación hemos incorporado la paritaria del IPC del mes de octubre, que es el 12.4, al actual salario, y bueno, quedamos negociando lo adeudado de julio, agosto y septiembre. Ministro, y la última. En materia de mantenimiento de las escuelas, ha sucedido, por lo menos pasó en la cordillera, nosotros somos de Esquel, que se daba esta situación de, digamos, falta de coordinación entre las delegaciones administrativas y obras públicas. ¿Hay que revisar ese esquema? Sí, a ver, la principal labor del Ministerio de Educación es descentralizar en las regiones, quizás, las obras más chicas, dotar a las regiones de autorización para poder hacer frente a esas celebraciones económicas de lo que son reparaciones chicas que tengan esa facultad, y obviamente sí, ya está hecho el relevamiento con infraestructura, y vamos a empezar, ya hemos comenzado, y a partir del mes de enero, con las reparaciones más urgentes en todas las regiones. Muy amable para atendernos. Gracias.